RCC Noticias de Última Hora En el marco de los festejos por el Día del Niño, el tour de Yo Amo a la Familia, perteneciente a la asociación Vuelve a Soñar, estará presentando el musical en varias ciudades del país, tendrá cuatro funciones en el Auditorio Municipal de la Ciudad de Itagua y una función en el Polideportivo de la Cooperativa Lambaré. Yo quiero invitarles a todas que formen parte de este gran musical, vamos a estar visitando las distintas ciudades del país, por ejemplo, vamos a estar en Itagua el martes 16 en cuatro funciones en el Salón Auditorio Municipal, a las 8 am inicia la primera función, luego a las 9.30, por la tarde vamos a estar también a las 13.30 horas, posteriormente a las 15.30 horas compartiendo con todos los chicos de la ciudad de Itagua. Así también el miércoles 17 vamos a estar compartiendo todos juntos en la ciudad de San Lorenzo, en el Teatro Municipal de la Ciudad. También en cuatro funciones vamos a estar iniciando a las 8 am con la primera función, luego la segunda función a las 9.30, pasamos a la tarde a las 13.30 con la tercera función, y la última función sería a las 15.30 también compartiendo con todos los chicos de la ciudad. Luego nos espera una gran fiesta aquí en la ciudad de Lambaré, también donde vamos a estar en el Polideportivo de la Cooperativa Lambaré, a las 2 de la tarde vamos a estar iniciando la gran fiesta con todos los chicos aquí, en el marco del Día del Niño, festejando con todos ustedes, para poder celebrar el día tan especial de todos los chicos. Les invitamos a todas que formen parte, ya que es un evento para toda la familia, y vamos a estar compartiendo con todos los chicos que se vayan sumando a las actividades que les estuve mencionando. ¡Nos vemos!